La palabra del Señor, así es que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor, pedirle al Señor que nos hable Algo que debemos de hacer, usted no se fije en el vaso, amén hermano, sino que usted sepa que el Señor es el que nos habla por medio de su palabra El Señor es el que nos está hablando en esta oportunidad y que definitivamente somos edificados por la palabra Ahora dice que somos prosperados, pero necesitamos hermano disponer el corazón, creo que hoy se lo he repetido muchas veces Pero la disposición del corazón cuenta mucho, amén, me acompaña a orar y le voy a pedir que ore por mí para que el Señor pueda usarme en esta obra Padre, en el nombre de Jesús Dios glorioso, te agradezco Señor amado la bendición que me otorgas de poder estar aquí en tu casa Te agradecemos Señor por este tiempo de la palabra Dios glorioso, porque sabemos Señor que tú nos hablas en todo tiempo Señor Que en tu gracia, que en tu amor y en tu misericordia sigues formándonos a nosotros Señor, sigues haciendo tu obra perfecta en cada uno Señor Solo ayúdanos Dios glorioso a poder estar dispuestos a escuchar tu palabra, que podamos tener nuestro pensamiento también aquí Señor No solo estar presentes en el cuerpo Señor, sino que en nuestra mente Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón Dios glorioso Y te pedimos Señor que una vez más nos hables por medio de tu palabra, Espíritu Santo yo te pido que pongas palabras en mi boca Que por favor Señor amado, que me ayudes Dios glorioso a llevar esa palabra que tú quieres para cada uno Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos Señor está este tiempo, amén Señor y amén, gloria a Dios Hermano puede tomar su lugar y es que vamos a hablar sobre las palabras, hermano amado Es cuán y cuán importante se hace la manera en que nosotros hablamos, amén Yo creo que nosotros somos llamados a ser edificadores, nosotros necesitamos ser edificadores Nosotros no somos llamados hermano a otra cosa más que a edificar Y yo quiero compartirle una porción de la palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 Y usted puede verlo aquí al frente, que la palabra del Señor nos dice Cuando edifiques casa nueva, vamos a ver esto al inicio y después vamos a ver otros versículos Pero dice la palabra, cuando edifiques casa nueva harás pretil en tu azotea Fíjese que hay otra versión que dice harás muro en la azotea Y dice para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella Entonces nosotros podemos observar hermano conforme a este versículo Que la palabra del Señor nos está llamando que nosotros edificamos Nosotros somos edificadores incluso si usted se recuerda en uno de los evangelios Dice también hermano que hay un hombre que edifica, que edificó sobre la roca Y cuando vino la tormenta no cayó la casa ¿Ha leído ese versículo? Pero no cayó la casa porque la edificó sobre la roca Pero también lo compara hermano cuando esta persona viene y edificó Hay otro que edifica sobre la arena Y cuando se edifica sobre la arena hermano amado Quiere decir que viene la tormenta, viene la dificultad Y esa casa se destruye porque no estaba edificada En las bases que realmente se necesitan para poder edificar Entonces cuando uno se propone a edificar Uno tiene que estar consciente que se edifica sobre la roca Amén Y entonces la roca quien es, la roca es Cristo Cuando nosotros vamos a edificar tenemos que estar conscientes Que tenemos que edificar sobre una base sólida Y nuestro hogar sobre todo hermano amado Tiene que estar edificado sobre bases sólidas Y hermano amado que mejor que nuestro hogar pueda estar edificado Que pueda tener como base a Dios Y eso es lo que nosotros debemos de estar conscientes Por eso es que esta versión cuando dice Cuando edificas casa nueva harás petrir a tu terrado Como le digo hay otra versión tal vez la buscamos Cuando dice harás muro Esto quiere decir hermano amado que cuando se construía A la hora de llegar a la parte de arriba Se tiraba la loza de arriba o se tiraba hermano amado El piso siguiente Pero había que hacerle un muro Un perímetro ¿Por qué? Porque dice hermano amado Para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa Si alguno cayera O sea que cuando alguien edifica Tiene que tener mucho cuidado ¿De qué? De asegurar la edificación que está haciendo ¿Para qué? Para no hacer caer a alguien Porque muchas veces podemos hacer caer hermano O no edificamos correctamente Y se puede caer a alguien ¿Usted ha visto esas casas? Cuando le hacen tal vez un segundo nivel Y que le hacen un perímetro en la parte de arriba Y entonces uno se inclina hermano Pero no tiene a qué poderse caer Yo no sé si usted ha visto esas construcciones Algunas no las tienen Y hermano amado a veces uno se acerca Y así de lejitos ¿verdad? O agarrado de otra cosa medio mira para abajo Pero algunas construcciones Si les hacen ese perímetro en la parte de arriba Si se recuerda usted Y entonces ¿Qué sucede con esto? Esto evitaba que alguien se cayera Entonces cuando nosotros vemos esto hermano amado Debemos de llegar a entender De que debemos de cuidar de nuestro hogar Debemos de tener mucho cuidado De cómo nosotros cuidamos a los nuestros De cómo hermano amado nosotros edificamos Porque aquí tal vez estamos hablando de algo literal De una construcción de literal Pero cuando nosotros lo traemos al plano espiritual Debemos de llegar a entender Que en lo espiritual también nosotros somos edificadores Y que debemos edificar bien O sea debemos de edificar de una manera sólida Y de una manera responsable en nuestro hogar ¿Para qué? Para que nadie se pueda caer Cuando hablamos de esto hermano Yo me quiero referir a que muchas veces Nosotros con nuestras actitudes Nosotros con nuestra forma de ser Con nuestra forma de hacer las cosas Muchas veces podemos hacer tropezar a los nuestros En nuestra casa Yo no sé si a usted le ha pasado Pero a veces hermano amado Depende de cómo se encuentre la persona Depende de qué emocionalmente Cómo se encuentre Así actúa Y entonces a veces herimos A veces hermano amado Podemos nosotros herir a los nuestros En la casa Y podemos hacerlos caer muchas veces Podemos hacerlos tropezar En el que busquen el rostro del Señor Entonces lo que quiero trasladarles En esta oportunidad con este versículo Es que lo que Dios quiere hermano amado Es que nosotros debemos de tener mucho cuidado Con los nuestros De cómo hablamos en nuestra casa Porque lo que vamos a platicar Es sobre las palabras Fíjese que hay un versículo también Que habla No le traigo el versículo Pero hay un versículo que habla Hermano amado Que nosotros debemos de tener Una pesa justa No una balanza inclinada Cuando este versículo Nos habla sobre esto Es que muchas veces Nosotros amado hermano Le damos más atención O nos ocupamos más de algo O de alguien En nuestra casa Y no somos equitativos A la hora de tratar Incluso puede ser De tratar a nuestros hijos O incluso de tratar A nuestro conchuque Entonces nosotros debemos De tener mucho cuidado A la hora De poder tratar Con los nuestros Le digo todo esto Porque quisiera que ahora Entonces me acompañara A A Proverbios capítulo 16 Versículo 24 Dice la palabra del Señor Palabras de gracia Son como panal Como un panal Dulzura para el alma Y medicina al cuerpo Yo no sé si a usted Le ha pasado Pero muchas veces Hermano amado Podemos estar hiriendo Con nuestra forma De tratar a los demás Muchas veces Podemos estar hiriendo A los nuestros Con las palabras Que utilizamos Y por eso Yo le explicaba Hace un momento Que muchas veces Depende De nuestra forma O sea De como estamos Nosotros Muchas veces De como nos encontramos Para poder nosotros Expresarnos Porque a veces Podemos estar Atravesando Alguna dificultad Y nuestra forma De hablar Las palabras Que utilizamos Son muy pesadas Y entonces En vez de edificar En vez de poder Venir Y ser de bendición Nosotros Hermano amado Podemos estar Dañando El corazón De alguien más Por eso es cuando La palabra dice Palabras de gracia Son como un panal O sea que cuando Nosotros hablamos Con misericordia Cuando nosotros Hablamos con amor Cuando nosotros Hablamos con Dulzura Estamos edificando Ahora aquí Es importante También analizar Que nosotros Tampoco vamos A venir Con palabras Lisonjeras ¿Verdad? O sea tampoco Nos vamos A caer A esa situación Sin embargo Debemos de tener Mucho cuidado En la forma Que nosotros Hablamos En la forma En que nosotros Nos comportamos Primeramente Con los nuestros Pero también Posteriormente Hermano amado Con los de nuestra Casa espiritual Con nuestra familia Espiritual Porque muchas Veces Podemos dañar A alguien En la forma En que nosotros Le hablamos En la forma En que nosotros Los tratamos Por eso es necesario Que cuando nosotros Vamos a hablar Vamos a abrir Nuestra boca Sepamos Que es lo que Vamos a hacer Porque muchas Veces Hablamos de primero Y después Pensamos ¿Verdad? Yo no sé si a usted Le ha pasado Pero a veces Hermano Yo digo Señor Perdóname Porque a veces Hermano amado Sin darnos cuenta A veces hablamos De primero Y después Pensamos Yo no sé si a usted Le ha pasado Pero a veces Hermano A mí me ha pasado Y yo le digo A mi esposa Mira Fíjate que tengo Todavía esto En la mente Porque hablé Y después Pensé Pero al final Hermano Creo que lo primero Es que nosotros Debemos de pensar Lo que vamos a hablar Porque muchas veces Podemos hablar Lo que no es O podemos hablar Más de la cuenta ¿Verdad? Entonces nosotros Debemos de tener Mucho cuidado En ese aspecto Ahora Yo quisiera Que usted me acompañara También A Proverbios Capítulo 6 Versículo 2 Cuando estamos Hablando aquí En Proverbios Capítulo 6 Versículo 2 Lo vamos a ver Aquí en la pantalla Dice Te has enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado Preso En los dichos De tus labios Entonces Aquí volvemos Otra vez Que muchas veces Hablamos de cierta forma Hermano amado Que nos Hermano amado Nos enlazamos Nosotros muchas veces Nos metemos A problemas En la forma En que nosotros Estamos hablando Dice la palabra Que nosotros Hermano amado Vamos a rendir cuentas De todas las palabras Que hablamos Pero aún también De todos los pensamientos Que tenemos Porque no solo Se refiere A que nosotros Vamos a rendir cuentas Por lo que hablamos No Sino también Por lo que pensamos Yo cuando entiendo Eso hermano Ahora me doy cuenta De la importancia De cuidar Los pensamientos Que cada uno De nosotros Tenemos Porque muchas veces Vienen pensamientos A nuestra mente Que uno Se asusta De tener ciertos Pensamientos Pero ahí es cuando Uno tiene que tomar Autoridad Y pedirle al Señor Que tome control De nuestra mente Ahí es cuando uno Tiene que venir delante Del Señor Y decirle Señor Mando sujeto Todo pensamiento Lo mando cautivo A la obediencia tuya Porque yo no sé Si usted Yo no creo Que usted haya tenido Algún pensamiento Mero feo ¿Verdad? No, no ha pasado Por su mente A veces pasan ¿Verdad hermano? Sobre todo hermano Cuando hay cosas Que a uno No le gustan A veces hay cosas Hermano Que uno Que uno ve O que le hacen A uno Y que a uno No se agrada Y uno empieza A tener pensamientos Y uno se asusta Y dice Señor Pero yo soy tu hijo Y aún tengo Estos pensamientos ¿Cómo es posible Que aún Tenga uno Esos pensamientos Pero esos pensamientos Hermano Muchas veces Vienen como dardos Del enemigo Para poder dañarnos Y con esos pensamientos Hermanos Si nosotros Le damos cabida Nosotros podemos Dañar a alguien más Y el problema Más grande hermano Es que no solo Nos dañamos A nosotros mismos Sino que dañamos A los nuestros también Ese es un grave problema Porque muchas veces Hablamos De más Muchas veces Hablamos Lo que no deberíamos Y cómo recoger Esas palabras Es bien difícil Entonces es ahí Donde nosotros Entendemos La importancia De saber Qué es lo que Estamos hablando Porque si no Nosotros mismos Nos estamos amarrando Nos estamos Hermano amado Metiendo a un grave Problema En la forma De las palabras Que estamos utilizando A la hora De expresarnos Ahora imagines Hermano amado Que los pensamientos También son muy Importantes Sabe por qué Le digo esto Porque mire Muchas veces Hermano amado Pueden llegar Pensamientos Como dardos O sea Dardos del enemigo A la mente De los hijos De Dios Fíjese que Puede llegar Alguien a pensar Incluso Señor Al momento De decir Señor Pero de qué Me sirve Hay algunos Que pueden llegar A pensar esto De qué me sirve La salvación Si en medio De gran problema Que estoy Incluso Hasta lo pueden Expresar Entonces Qué están haciendo Ahí Menospreciando La gracia Del Señor Menospreciando La misericordia De Dios Porque a veces Hermano amado La dificultad Mire La dificultad Alguna dificultad Puede llegar Y puede estar ahí Y alguien la puede Sobrellevar Sobrellevar Pero en algún momento Que esa dificultad Pueda subir De nivel O esa dificultad Se pueda complicar Más Se puede sentir La persona Hermano amado Bien En una dificultad Bien grande Y puede llegar A caer En aquel pensamiento De llegar A decir Bueno De qué me sirve La salvación Si no puedo salir De este problema Pero lo que nosotros Debemos de llegar A entender Es que es más grande La salvación Amén Que ese problema Es más grande El Dios Que está con nosotros Que ese problema Claro está Que se está Atravesando Esa dificultad Pero que nosotros Hermano amado Debemos de reprender Este tipo de problemas Que puedan O de pensamientos Que puedan estar Llegando a la mente De cada uno De nosotros Porque yo no sé Si en algún momento Ha llegado Algún pensamiento Similar a alguien Donde pueda decir Pero y de qué me sirve Ir a la iglesia A todos los cultos De qué me sirve Estar leyendo la Biblia A todos los cultos O incluso en la casa De qué me sirve Estar orando Si no viene la respuesta Esos son pensamientos Que definitivamente No son agradables Delante del Señor Esos pensamientos Hay que reprenderlos En el nombre del Señor ¿Por qué? Porque definitivamente No son pensamientos Que van a ser De edificación Ni de bendición Para ti Entonces Lo que nosotros Debemos de llegar a entender Es que vamos a rendir cuentas Por las palabras Que decimos Pero aún por los pensamientos Que estamos teniendo En nuestra mente Y nosotros Hermano amado En nosotros está El poder Anidar esos pensamientos En nosotros O desechar esos pensamientos En la palabra Somos enseñados A reprender Todo dardo El enemigo El enemigo Puede estar estorbando O va a querer Estar estorbando Sin embargo ¿Dónde es la mayor batalla? En nuestros pensamientos Ahí está la mayor batalla Pero por eso Hermano amado Yo creo que el Señor Nos ha dado esa autoridad Para poder reprender Todo dardo Del enemigo Así es que si llega Algún pensamiento Que uno está consciente Que uno sabe Que no procede de Dios Hermano amado Hay que reprenderlo Porque muchas veces El alma El alma se abate Por dentro El alma se abate Y uno puede empezar A pronunciar palabras Que no son ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces Hermano amado Cuando alguna dificultad Puede llegar Alguien puede pensar No pero es que Ya fracasé No si Dios No tiene hijos fracasados Dios no tiene hijos fracasados Dios tiene hijos en victoria Dios tiene hijos Llenos de bendición El enemigo muchas veces Quiere venir a estorbar Los pensamientos El enemigo muchas veces Querrá venir Y estorbar Tu forma de vivir Tu forma de actuar Tu forma de comportarte Delante del Señor Pero la verdad Hermano amado Es que Dios No tiene hijos fracasados Dios tiene hijos Llenos de bendición Ahora Depende a que le estamos Llamando bendición Nosotros Porque muchas veces Hermano amado Tal vez aprendimos Mal verdad Aprendimos a que Si tenemos mucho dinero Somos bendecidos Pero no solo eso Que conlleva la bendición La bendición No solo es Cuanto tengo dentro De la bolsa Sino que la bendición Es cuanta presencia Tienes de Dios En tu corazón Es que eso es lo más hermoso Hermano Mire Cuando usted se llega Usted se enamoró Para los hermanos Que son casados ¿Verdad? Eso es para los jóvenes Todavía no O no sé ¿Verdad? Pero mire Cuando usted se enamoró Hermano Solo de eso pensaba ¿O no? No Yo no sé Tal vez a mí me pasó ¿Verdad? Pero cuando uno se enamora Ay Se suspira uno Y solo pensando en ella Y cuando la veo Y a qué horas la veo Y todo hermano ¿Pero por qué? Porque uno está enamorado Cuando uno está enamorado Así es Entonces cuando usted Se enamora del Señor Así es Usted solo se despierta ¿Y en qué piensa hermano? En que el Señor Es un Dios misericordioso Usted cuando Cuando hermano amado Se va a acostar Usted viene y piensa Señor Hoy me guardaste Una vez más Hoy me has cuidado Señor Hoy me tienes con vida Señor Aunque estoy pasando Esta pequeña Tribulación Esta tribulación pasajera Pero sé que tú estás conmigo Hasta hoy me tienes tú con vida Hasta hoy tu misericordia Ha sido extendida sobre mí Hermano Pero cuando nosotros pensamos Y vemos Que Dios verdaderamente Está con nosotros Y nos hemos llegado A enamorar verdaderamente De Dios Hermano Todo es diferente Yo no sé si le ha pasado a usted Pero muchas veces hermano Cuando uno viene a la iglesia Tal vez trae alguna aflicción Pero por lo menos Hermano amado Aquí En medio de la alabanza En medio de la adoración Ya estando en la casa A uno se le olvida eso Yo no sé si a usted le ha pasado Pero hermano Cuando uno Uno entra en la presencia Al Señor Dice Señor Hay que se quede eso Y no es que uno Quiera ser irresponsable Porque uno sabe Que es llamado A ser responsable En todo momento Y en todas las cosas Pero lo importante hermano Es poder Este tiempo Que nosotros tenemos De venir a la iglesia De estar en la iglesia Del Señor Es de hermano amado De poder entregar Ese momento De calidad al Señor Yo siempre le he escuchado Incluso yo también He mencionado esto Cuando le dediques tiempo Dedícale tiempo A tu familia Tiempo de calidad Pero también así Dediquemosle el tiempo El mejor tiempo Al Señor Es que muchas veces Le dedicamos A mitad Muchas veces En contra de la voluntad Yo no sé si usted Alguna vez ha venido A la iglesia En contra de la voluntad Hermano Pero a veces Tal vez se puede dar Que alguien vino En contra de su voluntad A la iglesia Y de plano Había que venir Había que venir Pero lo más hermoso Es cuando uno Suspira de amor Por el Señor Cuando uno suspira Y dice Señor Hoy voy a la iglesia Señor Hoy yo sé que tú Me vas a hablar Hoy sé Señor Que tengo la oportunidad De poder danzar En la iglesia De poder servirte De poder adorarte De poder escuchar Tu palabra Porque yo sé Que más de algo Señor Tú me hablarás En tu casa Entonces cuando uno Viene consciente Hermano De que va a ser Bendecido De parte de Dios Uno hermano Es bendecido Es que hermano Mire aquí está La fe Aquí está Si usted lo cree Si usted cree Que Dios lo va a bendecir Dios lo va a bendecir Pero si usted viene Predispuesto Hermano Muchas veces Nosotros somos Los culpables De poner una barrera Entre la bendición Que Dios nos va a dar Esa bendición De paz Esa bendición De amor Esa bendición De gozo Que Dios tiene Preparada para nosotros Hermano amado Muchas veces Nosotros la bloqueamos Pero por qué Por los pensamientos Que traemos Entonces los pensamientos Son necesarios Para hermano amado Para dedicárselos Al Señor Para tener nuestra mente Dedicada al Señor Entonces que tus pensamientos Sean para el Señor Pero que como tus pensamientos Son para el Señor Las palabras que vas a hablar Van a ser de acuerdo A lo que Dios tiene Para ti también Entonces que va a ser Tú como eres edificador Como tienes los pensamientos De Cristo Porque dice que nosotros Tenemos la mente de Cristo O sea hermano amado Esto quiere decir Que nosotros somos receptores De los pensamientos Hermano O sea somos receptores De esos pensamientos De esas bendiciones De parte de Dios Pero como nosotros Tenemos la mente de Cristo Entonces como vamos a hablar Como Dios quiere Es que si nosotros No nos dejamos obrar Por el Señor Nosotros vamos a hablar Otras cosas Y después nos podemos arrepentir Entonces lo importante es Estar hermano Conscientes De que nuestro pensamiento Tiene que estar puesto En el Señor Para que nuestras palabras Verdaderamente sean De bendición Y es que Mire En los momentos difíciles Uno se puede Hermano amado Pensar Que se puede controlar Pero solamente Es el poder de Dios Solo es Dios Mire Nadie va a cambiar Por si solo No se puede Solo Dios Puede cambiar A la persona Amén Nadie puede cambiar Por si solo O sea que si usted Piensa Que usted va a cambiar Por su propia Voluntad Hermano No Tenemos que rendirnos Al Señor O sea que Dios Crezca en nosotros Para que nosotros Verdaderamente Muramos a nosotros Mismos Para que nosotros Menguemos Para que Hermano amado Vivamos de acuerdo A la voluntad del Señor Entonces lo importante es Que es lo que Estás pensando Cuáles son los pensamientos Que estás teniendo Los pensamientos Que tienes De acuerdo Son de acuerdo A lo que Dios Tiene para ti Porque de acuerdo A los pensamientos Que tienes Así hermano amado Vamos a hablar De acuerdo A los pensamientos Que tenemos Así vamos a expresar Nosotros Entonces cuando Llega un pensamiento Que no es De bendición Lo que debemos De hacer Es reprenderlo Pero queda en nosotros El anidar Ese pensamiento Y si se anida En nuestra mente Va a bajar al corazón Y si ese pensamiento Baja al corazón Hermano Entonces vamos A reaccionar así Entonces debemos De tener mucho cuidado Por eso Les leí hermano Este primer versículo Cuando dice Cuando edifiques Pon un muro En la azotea Cuida a los tuyos Ten cuidado De los tuyos Ten cuidado De tu familia Ten cuidado Como los tratas Ten cuidado De como les hablas Hermano Es que tan cambiante Que es uno Bueno tal vez Usted no Verdad Pero hermano Amado Tal vez hace un ratito Hermano Uno le dice a la persona O en el caso De las familias Verdad Tal vez hermano Estaban en comunión Y todo Y en el ratito siguiente Ya actúan diferente Pero eso Hermano Eso es lo que nos hace pensar Es que definitivamente Tenemos que tener Solo los pensamientos De Dios Para no actuar De una manera equivocada Amén Ahora acompáñenme Entonces a primera De tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 5 Porque nunca usamos De palabras Lisonjeras Como sabéis Ni encubrimos Avaricia Dios es testigo Entonces hermano Amado Mire Debemos de tener Cuidado Cuando yo le digo Que debemos De cuidar Nuestras palabras Y de saber Que hablamos También debemos De tener cuidado De no usar Palabras lisonjeras Al final de cuentas Quien va a escudriñar El corazón De uno Es el Señor Entonces debemos De tener cuidado Hermano De no hablar Más de la cuenta De no tratar A alguien Más de la cuenta Sino que debemos De hacer Que cuando nosotros Le decimos a alguien Que lo amamos Es porque es Algo sincero No es solo Algo externo Sino que viene Realmente Con sinceridad Para lo que Nosotros estamos Haciendo Pero las palabras Lisonjeras Definitivamente No son buenas Eso no es agradable Estar Lisonjando No sé si está bien La palabra Pero usar palabras Lisonjeras Con alguien Hermano Eso no es correcto Dios no se agrada De eso ¿Por qué? Porque en pocas palabras Se puede estar usando La hipocresía En ese aspecto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos Hablando Lo que no nace Del corazón Lo que no es real Lo que no es verdadero Entonces cuando nosotros Hablemos Nosotros debemos De ser sinceros Con quien saludamos Cuando hablamos Con alguien Cuando usted aprecia A alguien hermano Y usted lo ama Pues dígale ¿Verdad hermano? Yo lo amo En el amor del Señor Y lo bendice Pero que salga Verdaderamente De su corazón Que nazca De su corazón ¿Por qué? Porque esas palabras Que usted le está diciendo El Señor Les está escuchando También Es que cuando nosotros Nos ponemos a pensar De que lo que nosotros Hablamos Dios lo está escuchando Y Dios está tomando En cuenta todo eso Hermano Entonces nosotros Empezamos a tener Más cuidado De lo que estamos Hablando también Por eso es necesario Que cuando nosotros Hablamos Seamos sinceros Verdaderamente Puedan salir Palabras sinceras De nuestra boca Ahora en 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 18 Dice la palabra Por eso Anímese Con estas palabras Y por eso Lo podemos ver Aquí también 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 18 Aquí dice Mira hermano Por tanto Alentados Los unos A los otros Con estas palabras Entonces Nosotros también Podemos ser De bendición Usted hermano Amado Si ve a alguien Que está pasando Alguna dificultad Usted le puede dar Una palabra De fortaleza Claro Dice la palabra Verdad Que si ves a alguien Necesitado No solo le dice Digas Dios te bendiga Y lo deje decir así No Sino que si puede hermano Usted bendígalo Amén Bendígalo Con una palabra De bendición Pero también Si tiene con qué Y puede ayudarlo Ayúdelo Amén Porque es que Si no hermano Dios te bendiga Mira Dios te prospere Usted pudiéndolo ayudar Y no lo ayuda Entonces No estamos en nada Sino que si nosotros Podemos Hermano amado Darle una palabra De bendición Pero si usted También tiene Cómo Poderlo bendecir Cómo poderlo ayudar Eso es lo más importante Pero las palabras Van a ser de bendición Mire muchas veces Usted no se da cuenta Pero usted ha sido De mucha bendición Para alguien más Cuando usted Saluda a alguien Cuando usted Le da una palabra Que nace verdaderamente De su corazón Y usted se la traslada A alguien más Hermano Usted está siendo De bendición Para esa persona Usted le está diciendo Mire Cristo no te va A dejar solo Cristo te va a ayudar Hermano Usted le está dando Una palabra De fortaleza a esa persona Y le está diciendo Que realmente Dios lo va a ayudar Y así va a ser Pero que muchas veces Hermano Eso nazca Del corazón Es que nosotros Debemos de quitar Toda hipocresía En nuestro corazón Perdón si se oye Un poco dura Esa palabra Verdad Pero debemos de quitar Esa hipocresía Que muchas veces Claro aquí no hay Que puede haber En alguien Que de aquí No es de aquí Verdad hermano Debe ser de De Plutón De donde es que Son De otro lugar Verdad Pero hermano amado Que nosotros Cuando bendigamos A alguien Lo hagamos Con sinceridad Lo hagamos Con bendición Verdadera Sincera Delante del Señor ¿Por qué? Porque como le vuelvo A repetir Dios está escudriñando El corazón De cada uno De nosotros Leamos ahora Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículo 3 Y 4 Esta es otra Otra palabra Mire pues Esto es para evitar Las contiendas Mire la palabra Del Señor Hermano amado No es para contender Con nadie Amén Así es que También la palabra Del Señor No viene para poder Garrotear a nadie Amén Sino que La palabra del Señor Es para venir A exhortar Para poder edificar También para poder Consolar Pero hermano amado No podemos Contender Entrar en una contienda Por la palabra Del Señor Entonces vemos aquí En Timoteo Capítulo 6 Versículo 3 Si ponemos El versículo 3 Dice Si alguno enseña Otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Vamos a ver El otro versículo Está envanecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones Imagínense Nada sabe Nada sabe Dice Delira Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen envidias Pleitos Blasfemias Y malas sospechas Entonces cuando nosotros Vemos todo esto Hermano amado Vemos que la palabra No es para venir A contender Con nadie La palabra Hermano amado Es para poder ser De bendición A alguien más Para poder ser De edificación Para poder La palabra Es para poder Consolar a alguien más Pero muchas veces Hermano amado Nosotros aprendemos Versículos Para venir Perdónenme otra vez La expresión Como para poder Venir Y darle a alguien La palabra No es para eso La palabra No La palabra Es para poder Edificar Exhortar También Claro Va a haber Un momento Que va a reprender Va a haber Un momento Hermano amado Que la palabra Se va a sentir Fuerte Pero eso es Porque el Señor Está haciendo Su obra En cada uno De nosotros Yo no sé Si le ha sucedido A usted Pero hay momentos Que la palabra Se oye fuerte Hermano Pero lo que Dios Está haciendo En nuestro corazón Es querer cambiar Nuestra vida Para que nosotros Transformemos Verdaderamente Nos transformemos Mediante la palabra Del Señor Entonces lo que nosotros Debemos de entender Es que las palabras Que nosotros Digamos Hermano A la hora Incluso De hablar De la palabra De Dios No es para Contender Con nadie Así es que Usted está llamado A no contender Sino que hacer De bendición Claro Vamos a defender Nuestra fe Eso si es cierto Vamos a defender Nuestra fe Pero sin embargo No es para Contender Con nadie más Sino que para Ser de bendición A todos los que Escuchan el mensaje De la palabra Del Señor Entonces usted Puede ser usado Para poder llevar Una palabra De bendición Y no necesariamente Arriba de un De un púlpito Hermano Atrás de un púlpito Sino que Hermano Amado Muchas veces A un A un familiar A un amigo Uno le puede Llevar una palabra De bendición Pero que sea Con amor Que sea Con ese amor Para que Para que ese amor De Dios Pueda transformar Pueda transformar A la persona Lo que pasa Es que muchas veces Hermano Nosotros queremos Transformar a la persona Y por eso Nosotros decimos Bueno pero si la palabra No lo cambia Es que Hermano Amado Muchas veces Nosotros somos Los que queremos Cambiar a la persona Pero al final De cuentas Quien va a cambiar A la persona Es Dios Solo Dios Nos ha cambiado A nosotros Y claro Nos falta mucho Por cambiar Verdad Nos falta mucho Porque el Señor Siga haciendo su obra En cada uno de nosotros Pero lo que nosotros Debemos de hacer Es dejarnos trabajar Por la mano de Dios Dejar hermano Que la palabra Haga su obra En cada uno de nosotros Porque muchas veces La palabra viene a ser Como aquellos clavos Hermano Bien clavados Verdad O sea Aquellos clavos hermano Que están una y otra vez Martillándolos La palabra Así es muchas veces Pero esto para que Para edificarnos A cada uno Conforme A lo que Dios quiere Hacer En cada uno De nosotros Si usted me acompaña Hermano Ya para Para ir concluyendo En Segunda de Timoteo Siempre Capítulo 1 Versículo 13 Vamos a leer El versículo 13 Y 14 También Segunda de Timoteo 1 13 Y 14 Amén Dice Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe Y amor Que es en Cristo Jesús Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora En nosotros Entonces vemos aquí Que somos llamados A retener Cada uno De nosotros Las sanas palabras Pero cuando nosotros Hermano amado Nos vamos alimentando De la palabra Del Señor Constantemente Nosotros entonces Que es lo que vamos a hablar Palabra de Dios También Pero lo que nosotros Necesitamos Es alimentarnos De la palabra Muchas veces Nosotros no nos Alimentamos De la palabra Sino que nos Alimentamos De otras cosas Y por eso Es que hablamos De esa forma Es que yo no sé Si por ejemplo Mire pues En el caso De las profesiones Hermano En el caso Por ejemplo De un abogado Lo que va a hablar Son palabras Hermano Relacionadas A su área En el caso De un arquitecto Un ingeniero Va a hablar Palabras Relacionadas A su área Amén ¿Por qué? Porque él las domina Porque él las conoce Sabe que es lo que está hablando Son términos Muchas veces Hermano Técnicos Profesionales Sin embargo Nosotros también Debemos de alimentarnos De la palabra Del Señor ¿Para qué? Para que esa palabra A la hora de hablar Brote de nosotros Muchas veces Brota Otro tipo de palabras Pero ¿Por qué es? Porque nosotros No nos alimentamos De la palabra Muchas veces La recibimos Pero no la retenemos Muchas veces Hermano amado Recibimos Esa palabra De parte de Dios Pero no la estamos Reteniendo Entonces lo importante Es que cuando Nosotros nos alimentemos Podamos retener Esa enseñanza Esa palabra Muchas veces Pasa como Yo creo que Anorexia se llama ¿Verdad? Que cuando Hermano amado Cuando se come Y después Se vuelve otra vez Sí Perdón Pero mire pues ¿En qué le quiero Entender con esto? Que mire Muchas veces Se come Y se vuelve a sacar Yo creo que se lo dije La vez anterior ¿Verdad hermano? Pero yo lo que le quiero Dar a entender Es que nosotros Debemos De alimentarnos De la palabra Y digerirla Dentro de nosotros Digerir nosotros Ese alimento espiritual Pero no volverlo A sacar Entonces ¿Qué es lo que Debemos de hacer? Retén la forma De las sanas palabras Entonces Aquí ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Siendo edificados Dios lo bendice A usted Algunos vienen Cansados Algunos me están Llamando también Yo lo sé Pero hermano amado ¿Usted qué cree? Dios lo bendice Dios lo bendice También ¿Por qué? Porque Dios Está viendo El esfuerzo Que está haciendo Hermano amado Es que Hay hermanos Aquí Que vienen Están levantados Desde las 4 de la mañana Pudiéndose haber ido A su casa Se vienen a la iglesia ¿Con qué? Con el propósito De agradar al Señor Con el propósito De ser edificados Con la palabra del Señor Pero eso Dios también lo mira Aunque estén llamando Al que está al frente ¿Verdad hermano? Aunque lo estén llamando Hermano Dios los bendice Porque Dios Está conociendo El anhelo Ese deseo De poder ser edificados Con la palabra del Señor Entonces Ya para ir concluyendo Hermano Lo importante ¿Qué es? Lo importante es Edificarnos Con la palabra Lo importante es Poder Tener los pensamientos Pensamientos Que Dios quiere Que nosotros tengamos Es que si no Estamos dispuestos A tener los pensamientos Que Dios quiere Hermano No vamos a cambiar Siempre Si siempre vamos a tener Los mismos pensamientos Siempre vamos a actuar Igual Es como aquel Aquel dicho que existe Que si siempre haces Las mismas cosas Siempre vas a tener Los mismos resultados ¿Verdad? Si siempre tenemos Los mismos pensamientos Y no somos transformados En esa metanoía ¿Verdad? En ese cambio de mente Hermano No vamos a cambiar Dios lo que quiere Es que constantemente Cambiemos Es que la transformación De la mente Esto es Hermano Constante Es constante De todos los días De todos los días Muchas veces hermano Tiene uno Actitudes que no son correctas A veces uno dice No pero es que ya cambié Pero vuelve otra vez A tener las mismas actitudes Quiere decir Que no se ha dominado Todo esto No se ha superado Esta situación Entonces lo que Dios quiere Es que nosotros nos alimentemos De la palabra de Él Para que nosotros También podamos fluir En esa palabra Que nosotros podamos Llevar palabra de bendición Que nosotros cuando Abramos nuestra boca Podamos bendecir A nuestro hermano Pero vuelvo otra vez A la carga No con palabras No con hipocresía Sino que con sinceridad Hermano Es que mire Si usted no le nace Hermano amado Decir hermano Mire yo deseo Que sea prosperado usted Hermano Si usted no le nace Lo que debemos O si a mí no me nace Lo que debo de hacer Es pedirle al Señor Que me ayude A ser de bendición A otro Porque hermano Si yo bendigo Al otro hermano Y soy de bendición Para otro hermano Dios también Me va a bendecir a mí Pero si yo no soy De bendición Para alguien más Hermano amado Como Dios me va A bendecir a mí Entonces lo que yo Primero tengo que hacer Es bendecir Porque de lo que doy Eso también recibo Entonces cuando usted Bendice Usted también está Recibiendo bendición Pero lo que debemos De quitar de nosotros Es la envidia Ahí le vimos Un versículo Cuando dice Quítese de vosotros Toda envidia Hermano Debemos de quitarnos La envidia Pero a veces Tenemos envidia A veces Señor Pero yo tengo Esto Señor Si bueno Entonces lo que Debo de hacer Es pedirle al Señor Que se ha quitado Todo esto de mí Pero cómo va a ser esto Entre más busco El rostro de Dios Entre más le doy Al Señor Para que Dios Vaya creciendo en mí Entonces yo voy a ir Entregando esas áreas Yo voy a ir Menguando En ese tipo de actitudes Que tengo Es que muchas veces Se dice Que disminuya yo Para que el Señor Crezca Y no Sino que el Señor Crezca De primero en nosotros Para que entonces Nosotros hermano Amado Verdaderamente Vayamos entregando Todas esas áreas Que muchas veces Vienen a estorbar Nuestra comunión Con el Señor Yo no sé Si a ustedes Le han venido En medio de la adoración Pensamientos hermano Ajenos A la adoración Al Señor Pueden ser muchas veces Pensamientos Que se quedan ahí ¿Verdad? Pero lo que debemos de hacer Es reprenderlos Porque muchas veces Vienen a estorbar Nuestra comunión Con el Señor Leamos Mateo 12 12 136 Y este si Es el último Mas yo digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella Darán cuenta En el día Del juicio Entonces Ya cuando uno Se da cuenta De esto hermano Uno debe Definitivamente Debe de tener Mucho cuidado De lo que habla ¿Por qué? Porque un día El Señor Pedirá cuentas De todo lo que hicimos De todo lo que hablamos De todo lo que pensamos Entonces cuando uno Llega a entender Que uno tiene que llegar A rendir cuentas Uno se cuida Hermano Mira pues En lo secular Sucede esto En lo secular Usted se da cuenta Que a usted Le entregan Cierta Cierta autoridad A usted le delegan Cierta labor Y usted hermano Tiene que entregar Después del tiempo Establecido Hermano amado Los resultados O un reporte De lo que usted Tiene que hacer Hermano Y hay momentos Donde uno empieza A tener cuidado ¿Verdad? Esto está bien Si es que ya tal día Me toca que entregar Cuentas de todo esto Esto está bien Si aquí está bien Si esto Esto y esto Y empieza uno A revisar ¿Por qué? Porque uno sabe Que le van a pedir Cuentas a uno De lo que uno Tuvo que hacer Entonces cuando uno Se da cuenta De que uno Tiene que rendir Cuentas Valga la redundancia De palabras Que uno tiene Que rendir cuentas De lo que piensa Y de lo que habla Entonces uno Da la importancia A qué es lo que va a hablar A cómo reaccionar A qué pensar también Entonces hermano amado Yo espero Dejarlo en su corazón Con que se le quede esto Me doy por satisfecho Que tengamos cuidado Con lo que pensamos Que tengamos cuidado Con lo que hablamos Porque un día El Señor nos llamará A rendir cuentas De todo esto Entonces lo que debemos De hacer Es dejar al Señor Que vaya haciendo Su obra Y que vaya haciendo Nuestra mente Transformada Cada día más Cada día más Cada día más Hay muchas cosas Que aprendimos Hermano Que no eran correctas Hay muchas cosas Que aprendimos Hermano Cuando tal vez No conocíamos a Dios O tal vez Si conocíamos de Dios Pero no habíamos Afirmado bien Nuestro compromiso Con Dios Y aprendimos Muchas cosas Que no son agradables Delante de Él Esas Tenemos que abandonarlas Ese tipo de actitudes Tenemos que irlas dejando ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios viene por una iglesia Sin mancha Dios viene por una iglesia Pura Dios viene por una iglesia Verdadera Una iglesia fiel Entonces Ahora Lo que nosotros Debemos de hacer Es cuidarnos Para Él Hermano Debemos de cuidarnos Para el Señor Yo le voy a pedir Que por favor Se ponga de pie Y que Pidámosle al Señor Que sea Él Obrando en nuestras vidas Pero como Orábamos al inicio Que esté en nosotros El querer Como el hacer Yo no sé Si usted ha luchado Con esto hermano Pero muchas veces Uno se pone a pensar Y dice Señor Señor yo te voy a buscar Con todo mi corazón Pero cuando uno Después de cierto tiempo Se da cuenta No lo ha buscado Como uno había anhelado Yo no sé si a usted Le ha pasado A veces Señor Le dice a uno Señor Yo quiero cambiar Pero después de cierto tiempo Uno se da cuenta Que no pudo cambiar Por sí solo Solo Dios Nos puede transformar Hermano La verdad es que Solo Dios Nos puede cambiar Así es que Hoy le vamos a pedir Al Señor Que Él cambie Nuestro corazón Hoy le vamos a pedir Al Señor Que Él cambie Nuestros pensamientos ¿Para qué? Para agradar al Señor Al final de cuentas Lo más importante En nuestra vida Es agradar a Dios Amado hermano Si usted agrada a Dios Hermano Dios Lo va a agradar A usted en todo Dios nos ama Y Dios lo que espera Es tener un corazón Dispuesto Hoy vamos a orar Señor Te damos gracias En esta hora Señor amado Te damos gracias Dios glorioso Porque sabemos Señor Que Tú Estás buscando En nosotros Fidelidad Señor amado Sabemos que Tú Estás buscando En nosotros Un corazón fiel Un corazón firme Señor Un corazón dispuesto A buscar Tu rostro Dios glorioso Pero que muchas veces Señor amado Esos anhelos Señor No los cumplimos Muchas veces Está en nosotros El querer hacer las cosas Pero al final de cuentas Señor No buscamos Como te debiéramos Buscar Señor Oh Dios glorioso Muchas veces Tenemos pensamientos En nuestra mente Pasan tantos pensamientos Dios mío Hoy te pedimos Que nos cambies Esos pensamientos Muchas veces Tenemos pensamientos De fracaso Muchas veces Podemos estar teniendo Pensamientos De tristeza Muchas veces Podemos estar Teniendo pensamientos De maldad Dios glorioso Muchas veces Podemos estar Teniendo pensamientos De venganza Dios mío Y Dios glorioso Conforme a esos pensamientos Muchas veces Actuamos Y conforme a esos pensamientos Muchas veces Hablamos Dios glorioso Por eso Hoy te pedimos Que nos perdones Señor amado Porque entendemos Que hemos de rendir Cuentas De todo lo que hablamos Y de todo lo que pensamos Señor glorioso Por eso te pedimos En esta hora Que Señor por favor Haga Señor amado Esa obra En nosotros Dios glorioso Que transformes Nuestros pensamientos Señor Que cambies Nuestra forma De pensar Dios glorioso Que quites Dios glorioso Todo pensamiento Altivo Todo pensamiento Malo Todo pensamiento Que es contrario A la voluntad Tuya Señor Cambia nuestra Forma de pensar Cambia nuestra Forma de hablar Cambia nuestra Forma de tratar Señor glorioso Porque muchas veces Herimos Muchas veces Dañamos Señor Con lo que hablamos Muchas veces Ofendemos Señor Amado Por favor Dios glorioso Cambia nuestras Palabras Para que nuestras Palabras Señor Nuestra forma de hablar Sea sincera Que nuestra forma De hablar Señor Verdaderamente Edifique Señor Glorioso Y que no destruya Señor amado Por favor Dios mío Ayúdanos A que podamos ser Edificadores Señor A que podamos cuidar Señor Esa forma de hablar Esa forma de vivir Esa forma Señor De pensar Dios glorioso Y que podamos tener Cuidado Señor De cómo nos conducimos Señor Porque nos hacemos Llamar cristianos Dios mío Nos hacemos llamar Hijos tuyos Dios glorioso Pero Dios mío Yo te pido Que nos ayudes A dar el testimonio Debido Señor A dar el testimonio Señor De que verdaderamente Somos hijos tuyos En la forma En que nos comportamos En el testimonio Que damos Señor En la forma Que vivimos Señor amado Que verdaderamente Podamos dar un testimonio Fiel Señor De que somos Hijos tuyos Señor Que hemos nacido De nuevo Dios glorioso Y que claro Señor Vamos siendo transformados Y que vamos De aumento en aumento Claro está Señor amado Pero Dios Que podamos Señor Amado Vivir la palabra Dios glorioso Yo te pido En esta hora Que nos ayudes A tener tus pensamientos Señor En el nombre De Jesús Padre Celestial Yo te pido Yo te pido Padre Que podamos tener Tus pensamientos Pensamientos de paz Señor glorioso Pensamientos de paz Dios glorioso Que nosotros Podamos ser Pacificadores Dios glorioso Ayúdanos Ayúdanos a ser Instrumentos De bendición Dios mío Ayúdanos a ser Instrumentos Señor De bendición Padre Para que donde Vayamos Nosotros que somos Luz Podamos llevar Esa luz Padre Celestial Y que Dios glorioso También llevamos La paz tuya Señor Y donde seamos Recibidos Ahí la paz tuya También puede habitar Padre En el nombre de Jesús Yo bendigo a mis hermanos Y te pido que la paz tuya Este con cada uno De ellos Señor Te pido que la paz tuya Este sobre sus vidas Que el amor tuyo Señor Gobierne sobre cada uno De nosotros Señor Yo te pido que el amor Tuyo Señor Fluya en cada uno De nosotros Señor Y que gobierne las vidas De cada uno Señor Amado Y que gobierne el amor Tuyo los hogares Señor Y que la paz tuya La bendición tuya Sea sobre cada uno De nosotros Señor En el nombre de Jesús Yo bendigo a mis hermanos Padre Los bendigo en tu nombre Señor Y declaro Padre Que somos hijos tuyos Señor Y que estamos resguardados En tu mano poderosa Señor Ahora te pido que nos lleves Con gozo Que nos lleves con paz Con bendición a nuestros hogares Y que nada ni nadie Nos robe la paz Y la bendición Que tú nos das Dios mío Gracias Dios glorioso Cuida nuestro regreso A nuestros hogares Y Señor Gracias por esta bendición Amén Señor Y amén